¿Quién es Manuel Rey? ¿Me vas a decidir una puta vez qué sabes tú de Manuel? Vivir es sentir las cosas. Sentirlas. Hasta quemarse. Eso es tuyo, ¿no es amor? No me dejes, no me dejes. Si te vas, te lo voy a contar todo. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! Vente conmigo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!